Y lo prometido es deuda, para toda la racía Y carcé mi patrobronco, en un viejo carretón Y cargué con mi tampona, lo único que tengo yo Invité a mi amigo Lupe, con su bajo y con su voz Y salimos por la noche, entonando esta canción Corre que corre vieja varito, rota que rota sin descansar Voy recorriendo la veredita, que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, rota que rota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre, que alguna parte nos va a llevar Ya que andábamos de trote, en el viejo carretón Encontramos a Javier, con guitarra y bigotón Le dijimos que se uniera, con el bajo y mi tambor Y seguimos el camino, entonando esta canción Corre que corre mi caballito, rota que rota sin descansar Voy recorriendo la veredita, que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, rota que rota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre, que alguna parte nos va a llevar De su vida y por el monte, escuchaba un acordeón Y Ramiro que tocaba, al mirarlo se acercó Le pedimos que trepara, en el viejo carretón Y los cuatro vamos juntos, entonando esta canción Corre que corre mi caballito, rota que rota sin descansar Voy recorriendo la veredita, que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, rota que rota sin descansar Va mi potrillo jalando alegre, que alguna parte nos va a llevar Que alguna parte nos va a llevar Que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, rota que rota sin descansar Corre que corre mi caballito, rota que rota sin descansar Corre que corre mi caballito, rota sin descansar Corre que corre mi caballito, rota sin descansar